qué pasa mis estimados muy buenas noches estamos haciendo un vídeo de prueba un vídeo de prueba para ver qué tal funciona o ver qué tal jala el juego ahorita estoy haciendo digo con unas pequeñas pruebitas para subirlo a youtube entonces pues nada hasta andamos ahorita con todo esto he intentado hacer como una grabación por medio de o sea streameando y jugando jugando este bueno streameando en twitch y grabando pero como escucho música en vivo se puede decir y evito que se grabe pero si se grababa en el vídeo no entonces lo que hice fue dejar de grabar de grabar y ahorita estoy intentando grabar esto a ver si alcanzó unos 10 15 minutos espero que todo salga bien ahorita simplemente les voy a hacer una demostración no voy a hacer mucho no voy a hacer mucho voy a ver si a lo mejor mañana o pasado mañana hago otro vídeo este pues ahorita les muestro rápido lo que es mi casa voy a intentar hacer aunque sea unos 10 15 minutos de vídeo y antes de dormir pues lo voy a subir entonces como estaba escuchando música al momento de streamear y grabar pues estaba grabando la música también en el vídeo que voy a subir a youtube cuál es el detalle o cuál era el detalle si estoy grabando no nada más así es que veo que el eterno es tan chingada pero porque estoy estoy en el server ok entonces bueno esta es mi casa como pueden ver estoy tengo un shader y un pack de texturas el pack de texturas pues en qué consiste tiene un poco de profundidad si pueden ver que se ve un poco de profundidad es un shader semi realista se podría decir no es del todo realista sí pero sin embargo pues si tiene hay algunas características importantes de definición voy a ver en qué qué tanta definición se graba el juego y los voy a subirlo a youtube entonces ahorita prácticamente no voy a hacer mucho les voy a mostrar qué es lo que llevo hecho en en los directos los directos han sido en twitch me pueden encontrar como escrib-bajo casi en twitch entonces es lo que estaba haciendo todo en la descripción les voy a dejar voy a dejar la el nombre o enlace para que se vayan directo a mi a mi canal estreme a todos los todos los días a las 11 de la noche entonces bueno ahorita prácticamente así es como como llevo las cosas eeeh empecé emparejando un poco este lugar solamente bardie una zona para mantenerla digamos segura entre comillas porque pues de todos modos como es una zona muy grande de tomo se spawnean que zombies que los estos cazadores o no se como chingados se llamen eeeh se spawnean entonces pues realmente digo protege un poco delimita una zona pero pues no tanto no tanto entonces aquí en este agujero que estoy haciendo voy a hacer una gran pecera eeeh nada más que pues todavía no encuentro los suficientes peces ahí tengo uno pero pues es el más es el más común no sé si necesito investigar un poco más de esta versión es la 1.9 pero hasta ahorita pues nada más he visto ese tipo de peces creo que son salmón entonces ahorita esta construcción está para usada se podría decir porque no tengo el suficiente el suficiente cristal como para hacerlo sin embargo pues ahí está el proyecto de este lado tengo ahí está un lago de lava natural ahí estaba ese aquí fue donde empecé mi aquí fue donde empecé mi primera bueno aquí me spawneé prácticamente y ya después de ahí me fui para acá vi un lugar plano de aquel lado y me puse a construir ahí aquí es donde estoy haciendo mis cultivos como pueden ver pues ya tengo zanahorias las zanahorias la encontré bueno no la encontré más bien un zombie la tenía en una mano lo maté y me la dio entonces así es como tuve zanahorias pues el trigo pues ya saben donde se encuentra yo de conocer Minecraft yo creo que llevo que llevaré llevo más o menos jugando Minecraft como unos 10 años tal vez entonces más o menos bueno más o menos al principio del Minecraft la verdad dejé de jugarlo bastante tiempo y lo volví a retomar hace hace un año un año y cacho lo volví a retomar entonces pues no soy tan experto pero pues por lo menos ya llevo rato jugándolo llevo rato jugándolo ya conozco el juego les digo no lo conozco al 100% de que ay como se craftea esto o esto otro pero pues sin embargo pues conozco bien la mecánica del juego se este pues todo lo básico lo básico de Minecraft entonces pues bueno miren así es como va hasta ahorita así es como va hasta ahorita mi casa y ustedes lo ven de esta forma porque lo hice como un tiene un par de texturas y un shader realista se puede decir y pues si lo corre lo corre ahorita hasta ahorita mi gráfica acá de este lado pues ya saben está mi patio que apenas lo estoy haciendo y aquí está mi alberquita ahora también hace falta todavía encontrar el papa porque pues la papa también es importante pero pues esa todavía no no he obtenido éxito no he obtenido éxito de encontrarla había un pueblito aquí cercano y lo único que tenían en ese pueblito era este que tenían en ese pueblito puro puros este ah como chingos es que se me fue el pedo puro trigo en ese pueblillo nada más había trigo y pues ya lo que es lo único que pude encontrar pero pues el trigo lo encuentras aquí en estas hierbas dando las hierbas te da la semilla y pues bueno prácticamente así es como está me hace falta mucho todavía llevo en este en este mundo apenas llevo yo creo que unos tres meses pero no le he estado dando diario o sea juego otros otros juegos eh juego Fortnite juego que más juego Back 4 Blood no man's sky Dead by Daylight Apex entre otros entre otros juegos pero pues digo no lo juego diario pero si ahí vamos Forza también juego entonces pues miren así es como se ve hasta ahorita si se fijan tiene una profundidad así media media realista la madera como pueden ver entonces ahí la llevamos ahí la llevamos y pues como les digo ahorita estoy haciendo este video de prueba nada más antes de streamear para subirlo y ver que tal que tal se ve nada más quiero ver anteriormente ya había subido unos videos si pueden ver aquí en el canal ya había subido unos videos de 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 Minecraft pero lo estaba jugando en el teléfono o sea simplemente lo jugaba en el teléfono porque no tenía chance de hacerlo o de hacer una grabación en forma y ahorita ya la la hice el detalle es que hoy quería componer mi micrófono bueno a ver si quitarle la estática y todo eso pero pues no no he podido simplemente le bajé el ruido para ver si se le quitaba un poquito tiene un poquito de estática un poquito de ruido en el micrófono pero pues ya ya es menos a como se escuchaba antes entonces pues así es como como está ahorita esto miren ahí va le hice muchas modificaciones en el transcurso de de lo que en lo que la construía había muchas cosas que no me parecían hay otras cosas que no hay otras cosas que sí aquí había una escalera la quité la puse mejor de aquel lado y luego después la quité de aquel lado y la puse aquí en medio después la volví a quitar y la puse acá afuera déjenme les enseñar el tercer piso miren así es como está el tercer piso así es como se ve el tercer piso actualmente pues miren fue un show conseguir esto porque tengo como pueden ver tengo unos cuantos mods o sea tengo los mods del mapa que fue el más digamos que es el más importante pero me hacen falta meter algunos otros mods no los que los he metido porque pues para la versión que tengo pues hay muchos mods que son que fallan que fallan todavía le metí el mods que me permite ver el crafteo de todos los materiales pero no lo pues no lo reconoció el server entonces voy a darme el tiempo a ver si mañana domingo lo veo y pues lo instalo y a ver si funciona a ver si veo otro porque ya instale dos y no han jalado pero pues es porque tenemos la versión más reciente de Minecraft es la versión más más reciente que tenemos y pues son los datos que tengo ahorita de mi de mi computadora como pueden ver pues ahí están tengo 3000 bueno 3 GB de RAM dedicadas al juego los cuales nomás ocupamos el 20% tenemos una tarjeta gráfica tenemos pues bastantes bastantes cositas ahí tenemos bastantes cositas ahí interesantes en la computadora para que lo lo corra lo corre a 60 FPS así como está ahorita tengo 4 mods cargados pero pues de esos 4 creo que nada más el del mapa es el que está jalando bien los otros los otros 3 no sé de qué sean y pues bueno hasta ahorita así es como va vamos a ver si si nos acomodamos empezamos a subir mejor videos de aquí de la grabación de nuestra computadora de nuestra PC bueno hasta ahorita tenemos aquí una pequeña pecera está medio malechona pero pues ahí está vamos a ver si la podemos hacer más grande o hacerla más chiquita no sé pero pues ahí está miren se ve se ve chistosita este es mi cuarto hasta ahorita sí este es mi cuarto aquí vamos a poner unas escaleras obviamente todavía no las pongo esto lo hice apenas el día de ayer esta es mi cocina está medio chistosa la cocina ahorita es un prototipo digo todavía falta modificarle algunas cositas sí modificarle algunas cosas pero pues ahí está ahí está la aquí va a ser más que nada mi área como de mi cuarto mi cocina mi sala y ahí abajo en el primer piso pues va a ser la parte de herramientas ahí está el área de diversiones y está digo va a estar bien va a estar bien aquí entonces pues bueno mis estimados así es como lo vamos a hacer ya vemos si nos acomodamos bien hacemos videos en necesidad de unos 10-15 minutos digo lo voy a hacer sin edición la verdad es que no tengo tiempo no o sea yo llevo un año streameando un año y medio como un año tres meses streameando y apenas ando agarrando vuelo y no lo estoy haciendo porque no tengo nada que hacer sino que lo estoy haciendo por gusto por distraerme yo realmente tengo un trabajo tengo un este oficio y trabajo entre semana de lunes a viernes tengo mi horario de oficina este no soy godín por cierto eso es una empresa de automatización entonces hay que ir a visitar empresas ofrecerles servicios de de ingeniería pero pues ahí está ahí está miren ahí tengo ahí ese diseñito el diseño realmente pues me lo aventé yo verdad no lo copié de ningún lado claro me basé en algunas cosas pero ya después les platicaré más de cómo es que estaba haciendo esto entonces pues bueno hasta aquí le dejamos el video esperamos que tengamos más éxito en youtube al igual que en twitch digo ya llevamos un año haciendo esto pero en youtube realmente todavía no concretamos nada tengo el canal hecho desde hace años desde hace años tengo hecho el canal y he estado subiendo otros tipos de contenidos y lo subo por gusto pero pues esta vez me estaba dedicando un poco más a los videojuegos entonces les he estado subiendo contenido de de videojuegos pues bueno mis estimados nos vemos hasta la próxima chau